Hola que tal amigos yo soy Cars Firestar y en esta ocasión vamos a hacer un nuevo unboxing en esta ocasión va a ser de Brian Spark, corredor veterano de Cars 3 del patrocinador Legless número 52, pues bueno este corredor es de el año 2021, bueno más bien el carro es del año 2021 vemos que hice metal, el blister, Disney Pixar Cars, el artwork clásico, no hay diferencia es un hombre Brian Spark y pues el carro, bueno este no llegó a México, solo en Estados Unidos como pueden ver el blister, es un paquete americano y pues bueno yo lo conseguí en Facebook en 200 pesos mexicanos viene un poquito doblado aquí, no se si con la luz, ahí se ve un poquito, que viene como doblado pero así está y pues no soy de colección del blister así que no hay problema en la parte de atrás está color, que dice igual que en Cars 3, o bueno Disney Pixar Cars 3 y vemos otros carros de la colección de Cars 3, Maddie McGeer, Trainer Cruz Ramírez, Kurt, Brian Spark, Jim Cables Morray Clutchborn y Ducky Fondleroy y un montón de información más, código de barras y todo eso que la verdad a mí no me importa o por el momento no bueno, ah, este es tailandés, pues como muchos ya sabrán y ya vi, este es una reedición y variante, lo de por qué es variante, ahorita les voy a enseñar por qué y reedición, bueno acá estarán viendo cómo había salido en el año 2018 con el lanzador así que bueno, pues llevaba un poquito de tiempo guardándolo pero bueno, ya quiero tener suelto al equipo Leckles vean que aquí tenemos el veterano de Cars 1 y el next gen de Cars 3 faltaría aquí el veterano de Cars 3 bueno, también tenemos la variante fea de Leckles que todavía no le hemos hecho unboxing, pero pronto lo haremos ya tenemos el Howler de Cloud Scrooge me falta el jefe de mecánicos de Cloud y las llantas, caja de herramientas y el P.T. de Cloud Scrooge así que bueno, ahora sí lo voy a abrir y lo voy a abrir con cuidado con un cutter así que bueno, voy a cortar el vídeo cuando ya lo tenga listo, volveré esperen tantito y bueno amigos, ya después de una pequeña guerra con este blister porque está un poco difícil abrirlo más porque trae estuche pero pues ya, ya lo tenemos así que bueno, procederemos sacarlo para que dé un poquito pegado pero bueno aquí lo tenemos vamos a dejarlo así acostado tantito y bueno, ya tenemos el blister roto bueno, no roto liberado aquí tenemos la tarjetita vemos que dice Brian Spark toca por favor acá la canción andale porfa ahí está y bueno, ya la tenemos acá listo ok oigan, está está hermoso está increíble ahora, miren bueno, pues acá lo tenemos además que dice el número 52 junto con la nube clásica negra con unas como manchas negras unas líneas negras el logo de legless adult drip pens o a eso los patrocinadores que son de piston cup vitoline o by the line revolting rpm nitrate octengain y clutch 8 vemos que las llantas negras que dicen light gear bueno, ahora sí les voy a decir por qué es variante este ya había salido en el 2018 como les dije hace un momento y bueno la boca es diferente porque la que había salido anteriormente que fue fabricado en china tenía la boca cerrada y estaba con una expresión feliz pero este la tiene la boca abierta se le ve en los dientes lo cual en la variante anterior no lo habían hecho así que por eso es variante y bueno no puede tener esa variante la de china me gustaría tenerla pero es bastante difícil de conseguir ya este es un poco más fácil de conseguir así que pues me conformo con este ahí viene el patrocinador del eglis el número 52 y por esta parte un logo diferente del eglis y bueno por el otro lado es lo mismo por la parte de atrás vemos el rectángulo que dice el eglis las calaveras el adult repens junto al número 52 en la nube bueno los ojos son de color café y la sombra pues está más o menos bueno por la parte de abajo creo que es como los otros y bueno podemos ver que dice hecho en tailandia de disney pixar bueno este carro si está muy padre ya tenemos aquí al equipo completo vamos a pasarlos para acá bueno vamos a ponerlos así como en orden cronológico aquí los tenemos ya los tres el equipo completo o bueno al de los corredores porque no tengo los jefes de mecánicos pero vean este eglis que es cloud scrox el color amarillo es como fosforescente algo así el color de brian ya cambió porque es un amarillo más oscuro ahí podemos ver que si es algo diferente ¿no? y aún así el color de george new wind también es diferente aún a brian vean que es todavía más fuerte bueno algo que me estoy acordando ahorita creo que este es fabricado en china ahí se ve ahí se dice china este no dice hecho en china este solo dice china este dice hecho hecho en hecho en vietnam creo que ahí se ve ahí dice entonces tenemos un chino un tailandés y un vietnamita creo le podemos decir creo que si es así y si no pues bueno ya me equivoqué pero bueno ya tenemos todo el equipo de corredores la verdad está épico creo que si el que más me gusta es no es que todos me gustan están muy padres los los tres tienen muy buen nivel de detalle yo le doy un 9 de 10 a esta variante de brian la china yo le doy un 10 de 10 pero está un 9 de 10 muy padre y bueno ya para terminar me despido y los dejo con la en la base giratoria que le habíamos hecho un boxing hace como una semana creo y bueno sin nada más que decir pues síganme en mis redes sociales todas me encuentran como carsfirestar y et y pues nada yo soy carsfirestar y nos vemos en un próximo video bye panas para terminar también les quiero mostrar este dibujo que es de como llevo trabajando con este dibujo de brian spark cuánto le dan de calificación en los comentarios a mí me está gustando bastante creo que es de los mejores que he hecho así que bueno ahora sí los dejo con la base giratoria xd bye panas ahora sí chau 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 Gracias por ver el video.